Lo tenemos del otro lado de la línea, ya le vamos a dar la bienvenida, él es Perroquín y bueno, estamos escuchando algo de su... de él, ¿no? Junto a un par de compañeros, eh... Mientras escuchamos también de fondo parte de su placa, eh, le damos la bienvenida ¿Querés presentarlo vos, Pachu, también ahí? ¿Querés dar la bienvenida vos directamente? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Fede? ¿Estás por ahí? ¿Qué onda, Pachu? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes ¿Cómo va, viejo? Uh, me gusta que ya estás ahí, mi amor, Home Studio Sí, sí, por suerte tengo el microfonito este que la zafa bastante, así que... Se escucha muy bien, eh, la historia que se escucha súper Sí, se escucha bien Sí, 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 sí Bueno, yo te encontré con el nombre, yo te digo fuera del aire, Federico, sé que es tu nombre Pero tu nombre artístico es Perro King Así de... Así... Sos de Palomar Tan así que tiene que ser el barrio de Palomar para llamarte Perro King de una... ¿Perro? Eh... No, más allá del barrio, o sea, para más es un barrio hermoso, está buenísimo, pero lo de Perro viene por ahí por otro lado Este... Este, pero... Pero sí, tiene como un poquito esa cosa de... De... Por ahí más barrial, quizás, si querés Sí Pero no está ligada 100% a eso Salió de un freestyle lo de Perro No sé si dije, jodiendo, sí, como algo de un perro, no sé qué Otro de mis amigos tiró acá con el perro, no sé qué Quedó Perro, Perro Eh... Y quedó ahí, después el King se le sumé Porque a la hora de buscarlo, viste, en internet o algo, pones Perro y... Andá a encontrarme Hay ochenta Hay un dálmata por ahí, que nada que es Claro, entonces dije, bueno, algo le tengo que sumar Y con mi viejo siempre nos gustó BB King Ah, mirá Así que fue como, bueno, vamos a regarle King en homenaje a esa parte de la música que también me gusta Me encanta, amigo, qué bueno tenerte acá en el programa, tenerte acá en el pacto Acá en Santa Rosa, en La Pampa, llega hasta acá Perro King Bueno, quería preguntarte, así como estamos haciendo la presentación de cómo naciste, cómo nació Perro King En qué momento te empezás a involucrar con el rap, con la movida, con hacer música ¿Salió de un freestyle esto de tu nombre? ¿Competías? ¿O esto más de freestyle expresión? No, más freestyle, más cypher, viste, con los pibes o por ahí En el laburo, yo laburo en Capital Y bueno, cuando íbamos a la oficina, ahora estamos todos home office Entonces por ahí al mediodía, en la hora de almuerzo Por ahí salía como un compañero del laburo que me había hecho amigo, que rapeaba también Y los que nos hicimos ahí fue como, bueno, dale, vamos a dar una vuelta, vamos a rapear un rato, viste, cosas así Competí en su momento, pero muy poco, muy poco tiempo, me gusta igual la competencia Pero la conexión con el rap puntual fue más 2004-2005 En la Internacional de Frescolate, ¿te acordás? Sí, 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 sí Bueno, que ahí salió en todos lados Claro, por eso, fue como un punto clave para que se empezara a fomentar más que nada esto de la batalla de freestyle Acá en Argentina Sí, sí, lo de Frescolate yo creo que sí Y ahí empecé a escuchar a Mustafa Y a un par más Y después, bueno, viste de afuera Lo que estaba de moda en ese momento Eminem 50 Cent Snoop, todo lo que era MTV, todo eso que salía ahí Y ya más de grande, después también me volqué más al rock Este, como que siempre me gustó eso Y el blues y el jazz por mi viejo Este, entonces era como un mejunje de todo Y después cuando me empecé a interiorizar más por ahí fue en 2010, 2011 Me llegó un tema de Natch El Camino del Guerrero era No sé si te acordás De Natch Y ahí fue como, a nivel letra, dije, uh, esto es tremendo Sí, rapero español, Natch Sí, porque se involucrar más Claro, Natch el rapero español Este Así que ahí de a poquito fui Nada, escuchando, escuchando y me fui metiendo Se nota esta influencia que vos decías De tus padres Un poco de rock, un poco de jazz Estas canciones que estuvimos escuchando Más que nada de tu El álbum conceptual que tenés Cosmovisión Tiene estos sonidos también un poco de jazz Un arambí, un poco más tranqui Algunos toques de funk También se notan en estos últimos temas Como el que estábamos escuchando recién Cuando empezamos el bloque Me parece que iba por ahí también La parte de la influencia que te iba a decir Pero y la parte lírica ¿Cuándo empezás a componer tus letras? Y yo en 2007, 2008 por ahí Que es cuando más o menos empiezo a tocar la guitarra también Que me empiezo a meter como más de lleno en la música Que era nada, viste, sacar tus propios temas De la banda que te gustan, qué sé yo Fui como, che, yo quiero los míos también No tiene que haber tanta vuelta Y ahí, viste, bueno, empezás con las primeras maquetitas Que es como Esa edad sale cualquier cosa Pero La vas llevando Hasta que más o menos le agarró la mano Y de vez en cuando hay una letra que te gusta mucho Perro, ahí estás hablando de tus primeras maquetas Y de tus primeros demos Tuyos, ¿no? ¿Te arrepentís de alguno? Como diciendo ¿Qué estaba pensando que tiré esto? Sí Todos tenemos un muerto en el ropero Eso lo tenemos que comentar Hay varios Pero hay uno que es un Que es la primera vez que viene un amigo a mí A, entre comillas, ¿no? A confrontarme con una letra Que se llamaba Circo Y el estirillo decía Algo como Tiembla capital Hormiguero de la gran ciudad Gritan libertad Y no saben lo que es pensar Viste, como era como medio así Medio rebeldón Viste, medio raro Medio pibito era Y viene y me dice Che, amigo ¿Por qué lo decís? ¿Por qué lo decís? Le digo, no Viste que en capital Estuvo un hormiguero Que se yo Que todos se piensan que son mejores No sé qué Le digo ¿Pero vos sabés qué es pensar? Me dice Y le digo Uh No La verdad es que no Le digo O sea Nunca lo pensé así justamente O sea, como digo Como para vos ir Y cuestionar Qué es el pensar Y fue como Y a partir de ahí Fue como Che Literalmente Tengo que pensar Un poco más Que estoy escribiendo No es por escribir Sí Claro Que si rima o entra Va No La historia es Claro Pensemos También es un amigo mío Que escribe muy bien Y yo lo admiro mucho Como escribe Y más desde ese día Que el chabón Como que También me Me gustó mucho Se tomó el tiempo De escucharla De leerla Y de Ir y preguntarme Che ¿Por qué lo escribiste? Claro Tratar de interpretarla Buscaba él también Claro Eso estuvo buenísimo Y a mí me hizo Mejorar A día de hoy Que por ahí No escribo algo Que Que entre comillas No me haya pasado No me esté pasando En el momento Bien Se ve mucha Influencia A mí me gusta Esta es una confesión Personal De gustos Además Las letras Bien Metricosas Así Las conexiones Rima por acá Rima por allá Calambures Todas las estéticas Raras Que tienen La forma de rapear Raras Digámoslo Porque no Pongámosle rara Porque no va En un sentido De la oración Como Por así decirlo Una narrativa No tan Convencional Sino en la búsqueda De la rima Con palabras En la misma oración Oraciones enteras Que riman con otras Oraciones enteras Eso me pareció Algo muy bueno Quería preguntarte De dónde Sentís que Viene esta influencia De vos De poder buscarlo A esta forma De rapear Siento que De chico Ya cuando empezaba A escribir Si bien escribía En otro estilo Pero no tan rap Me di cuenta Después analizando Ya más de grande Que un poco Lo hacía Más en lo que era El no multisilábico Porque necesitaba Que suene igual Por ejemplo Yo tiraba una frase Y necesitaba Que la otra Fonéticamente suene Muy parecida Para que siga Estando como Afinada Si se quiere No era La métrica Métrica pura Del rap De ahora Que por ahí Utilizo más Pero Me di cuenta Que lo empecé A usar así Y después Nada Escuchando Y aprendiendo De no sé Camada Uy Camada Me huele loco Pero que para mí Camada son los que más Exprimen Mejor Esa técnica Porque Ya no es una técnica Es su forma en realidad Una cosa es que No sé Alguien lo escriba No sé Empareados Ponele Y después llega un verso Y bueno En este te lo tecniqueo Y sigo Pero ellos no Ellos escriben así Y no hay relleno ¿Entendés? Es puro mensaje Todo el tiempo Y eso para mí Es dificilísimo Por eso para mí Son el top En escritores de Argentina Por lo menos de rap Para mí Son top 1 Los dos Sí Están en un nivel Altísimo La verdad La otra vez Se lo mostré acá Santi Los traje al pacto Un par de temas De Camada También mostramos El último Nuevo El de Con Urbanso Y con Villam Sí Buenísimos La verdad Lo que hace Que lo oí Es un escándalo Sí Es un escándalo Entonces es como Después yo me tengo Que sentado a escribir Y digo bueno A ver cómo era Bueno No sos el chico Que no pensaba Ahí está Como para No, no Seguro Bueno Buenísimo Y tu amigo Se te volvió a preguntar Alguna vez Y este que dijiste En otra letra O fue la No te Le dijiste No me preguntes más Te voy a matar Me estás exponiendo No, no, no Sí Sí porque Nos vemos mucho Y nos pasamos mucho Cosas que él hace Que yo hago también Y sí Pero Generalmente me pregunta O cualquiera De los chicos Y Pero bueno Ahora Uno también crece Y escribe Con otro sentido Y O por lo menos yo De hecho Desde esa vez Que me pasó eso Que ni lo había pensado Como que Cada vez que escribo Una letra o algo La relego Y digo bueno Se están Pienso Se están entendiendo Lo que quiero decir Y la verdad es que no Porque escribo muy Como muy Abstracto Es medio raro Pero yo lo entiendo O sea Yo le puedo dar Un significado A esto sí Bueno Está entonces Me sirve Porque estoy expresando Lo que quiero Y de la forma que quiero Por ahí elijo hacerlo De una manera más Al contrario Menos referencial Justamente para que Si yo te estoy hablando De que tengo El vaso medio lleno Vos lo puedas llevar A otro lado ¿Entendés? A algo tuyo Puntual Sin mencionar Algo puntual Bueno Puse un ejemplo Malísimo No, no Se entendió Se entendió Igual En la parte Bueno También convengamos Que como decías recién La parte de las Multisilábicas O de Tratar de buscar Que las fonéticas Vayan de acuerdo A como vos venís Pensando una rima Que eso no termine Trabando Y que además de eso Tenga un mensaje En el que vos podés Transformarlo En una forma abstracta Como podés también Hacerlo referencial Que no sería el caso Pero sí Esto que formás En tus letras La verdad que me pareció Muy copado Muy buena La forma de rapear Además que tenés Un tono de voz Amigo Que acompaña Este tipo de beats Una locura ¿Vos qué pensás? Bueno, gracias Gracias, gracias Sí, eso también Es el laburo Del productor De Agus Morsan Que realmente Si bien los beats Generalmente los hacemos juntos Particularmente Los de Los de Cosmovisión Que es el disco Fueron Yo les di Más o menos Una idea que quería Y un par Compusimos juntos Que yo grabé unas guitarras Creo que es High Poser Y en Estimados Y después él Nada Hizo de las suyas Y me mandaba Che, mirá Arme este Y es como Sí, sí Déjamelo Porque Y también sabe Learme bien En cuál Entraría mejor O no Entonces ahí también Hay un laburo De alguien que Ejecutando los beats Es muy bueno Pero también Viendo la jugada Lo entiende muy bien Así que el mérito También va Va con él Bueno, le mandamos un saludo Grande Y hace cuántos están ahí Laburando juntos Entre los dos Hace dos, tres años Creo Que sacamos Sacamos dos singles Primero Mala Mía y Ropa En 2019 Creo No me acuerdo No te voy a mentir Sí, seguro Mala Mía en 2019 Ropa en 2020 Y porque el disco Sería en cuarentena Ahí está Sí Así que sí Ponele dos años Que estamos Sí, dos años Sí, dos años Dos años De laburo ya con Con Porte Records Que también Bueno Son los que Trajimos para ver La Bueno Este concepto Visual Que arma Porte Records Un video La verdad que Muy también Igual con esto De lo referencial Que me decías Cómo se ve En la cajita De cereales El King Dog Buenísimo Los detalles que hay Eso le hizo Leo Que fue uno de los directores Junto a Emilia Morzán Les mando Un saludo enorme Hicieron un laburazo Y nada De la nada Cayó con esa caja Me dijo ¿Vas a estar ahí Con esta caja? Y dije sí Dame Te digo Andá Andá Sí, está buenísimo La verdad está Está hermoso Eso lo pensaron Todos ellos ¿Cuánto tiempo Llevó Este laburito Amigo? Caímos a las 8 de la mañana El lugar Este Y hasta la 1 Estuvimos 12 12 y media Ponele 4 horitas Toda una mañana De rodaje Sí Este Sí, más que nada También porque Que ellos preparen Todo el set Llegó un tiempo Después Nosotros hicimos Las pasadas Que correspondían Pero Pero también El armado Y desarmado Está el Más que nada Esto que es como Bastante No es un plano Secuencia Pero Se asemejaba Bastante A esa cámara Y una más Sí Y pasar el tema De corrido Entonces eran Tiradas Del tema Salvo que haya Un error muy grosero O algo Lo hacíamos Todo al corrido Este Para eso Creo que fue más El armado Que Que lo que estuvimos grabando Y en la producción Musical De la canción Cómo Cómo fue ese proceso También Creo que lo hicimos En Que lo veníamos Lo pensamos Dos meses No Dos o tres meses Lo pensamos Eh A mí me agarró La La chiripiorca Y le cambié Dos o tres veces De vista Ah Y me quería matarme Dijo amigo Por favor Decidamos Porque Tenemos que ir a filmar En una semana Claro Y le digo Bueno Para mí es por acá Vos qué decís Me dices Sí Dale Lo armo Listo Lo empezamos a hacer Eh Creo que El día anterior No el otro Dos días Antes de De filmarlo Grabamos las voces Que faltaban Y unas guitarras Que grabé yo Y Y nada Fuimos a A filmar Este Así que De preparación Tuvimos tres meses Pero de 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 grabar Fueron Dos días En dos días Lo sacamos Uh Pero Y las vueltas esas Del cambio de beat Me imagino O sea Es loco Viste Cuando vos Ya ves El producto final Decir Loco Acá hubo Dos días Antes de que Arrancara Antes de que Se empezara a grabar Aunque sea Esta parte Hubo un cambio De beat Un par de De vueltas Ahí Qué loco Cómo hubiera cambiado También la forma De verlo No Sí No Es que Era re distinto Y de hecho No iba a ser Un video así Claramente Si pasaba eso Como que Nosotros Para ahí Definimos La estética Del beat Un Cuando Una semana antes Que fue cuando salió La idea Del desayuno Y todo eso Claro Y encima Los directores Se tuvieron que basar Nada más En el beat Porque la letra No la tenía Uy También O sea Y le hicimos Pobre Y fue como Bueno Vamos Y salió Igual Pero Eh Y más la mía Igual Pero Antes teníamos Un beat Que era mucho Más trap Y más oscuro Que Aus había Asampleado Como unas voces Medio Medio de tribu Viste Medio como Los gritos Sí O sea No era nada que ver Era nada que ver Y estaba buenísimo Pero yo venía En una que no Todo lo que estaba Escribiendo No No te cerraba No lo seguía Viste Como que no No me servía Entonces dije Pará Vamos Tengo una letra Que es una de las letras Que más me gusta Yo te doy esa letra Vamos a hacerla con ella Y no vayamos Por ese beat Usemos otro Y nada Y ahí fue cuando fuimos Con este beat Y usamos esta letra Ok Perro Y los próximos Planes Para Para lo que resta O del año O para el año que viene O ya A partir de ahora ¿Qué onda? Eh Y se viene No te quiero dar fechas Porque te mentiría Pero El mes que viene O si Fin del mes que viene Por ahí Sacamos un tema nuevo Y me encantaría Que sean dos Pero Con uno Estamos seguros Eh Y nada Y estaríamos Para un showcito Todavía no arreglamos nada Estamos viviendo Eh Pero nada Por lo menos yo Ya tengo ganas De salir a tocar Yo hace un montón Que no toco No ensayo Nada Uff ¿Y cuándo Te acordás Cuando fue esa última ¿Cómo? ¿Cuándo fue esa última Vez que tocaste? Y tocamos El Año pasado Para fin de año Creo que fue Eh En un También fue como un live Que hizo la municipalidad De Morón Eh Que era Tocamos con banda Que armamos la banda Con unos amigos O sea Todos los temas que tenemos Con beats Lo pasamos a banda Que lindo Eh Y tocamos con Caso Que es otro rapero Mío mío Entonces hicimos Dos temas de él Dos temas míos Y dos temas que tenemos En conjunto Este Así que ahí salió Esa fue la última vez Y después ya no No Nunca más Este También que estaba enfocado En otra cosa No pensaba salir Pero Pero ahora ya me picó Las ganas Así que Asumo que dentro de poco Sí, sí Hay que meter fichas ahí Hay que meter fichas ahí Olídate Y ¿Qué podemos Eh Llegué a preguntar Eh Sobre Los eventos Este que fue justo En Morón Eh Hay mucha Mucha presencia ahí De evento De hip hop Que incluye Muchos raperos Emergentes ¿O no? Eh Sí En el este sí Hay varias movidas También en Capital Este Realmente no Estaba full grabar Y Por ahí me estaba preocupando Más por otras cosas Que buscar esos eventos Pero Pero sí Realmente hay Eh No te digo nombre Porque no me acuerdo Me tendría que poner a buscar Pero Pero hay un montón de movidas Por suerte Eh O acá En Buenos Aires Se activó un montón Bueno Las provincias también Está bastante activado Más con esto del FMS Bueno Justamente ahora Vamos a tener Vamos a hablar Con unos pibes de acá De competencia de freestyle Bueno Bien Que juntaron Y pudieron hacer todo el trabajo Para que tengamos Un representante Eh Pampiano Que pueda sumar puntos Para FMS Seguís la batalla entonces ¿Cómo? Seguís las batallas Las tenés ahí Sí Hace mucho que no veo Este Antes me gustaba más Ahora medio que se puso todo Muy muy deportivo Y me cansó un poco Me saturó Eh La seguía viendo por Bennett Y se retiró Y se retiró Y se retiró Ayer me enteré Digo No podés Listo Ya está Ahora sí No miro para nada Este No pero la sigo La FMS La sigo La sigo bastante Me gusta Eh La española y la La argentina O sea que nada Después Las demás Mucha hora no estoy dando Pero Pero vale me gusta Y igual La de Chile está buenísima México también Hay cosas muy buenas Perro Y para ir Cerrando un poco La charla Con vos Bueno Justo estaba Estábamos hablando Recién Pachu te comentó Que vienen los chicos Del evento de mañana Con los Freestyle Fenix Este Estabas hablando De que te gustas De algunos lugares No Chile Recién nombraste Otros Otros países Y ahí No solamente Por 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 el palomar Este El semillero De los De los pibes Más chicos Nuevos Estás escuchando Alguno Algo que Algo que nos recomiendes Como para Por qué no Hacerlo Una invitación Acá Este En el En el programa Comunicando Como lo estamos Comunicando con vos Y decir Mira Sabés quien nos tiró Un dato tuyo El perro king Ok Eh Del Semillero De nuestro A mí que A mí me gusta mucho De acá Es Casó Con el que Tuve la suerte De hacer Varios temas Y de seguir Laborando Este Después lo pueden Buscar Para la gente Que está Escuchando Es Casaux Con C Y con X Al final Rino Vento También Este Son dos Raperos Acá Que a mí Me gustan Mucho Que también Están Emergiendo Después Para el Para el Para el Para el Rock O más O no tan Rap Está Agus Bernabíde Lautaro Vitale También A mí Me Va Yo los Adviro Un montón Y tengo La suerte De compartir También Con ellos Así que Eso es Lo que Recomiendo Bueno Muchísimas Gracias Por la Recomendación Y Muchísimas Gracias Perro Por pasarte Por acá Por el Pacto Nosotros Vamos A ir Escuchándonos Esta Live Live Session Te iba a Decir La Live Concert Claro El live Concert De Perro King Por Porte Records Te mandamos Un saludo Pero enorme Desde acá Desde La Pampa Directo Para El Palomar Va nuestro abrazo Las mayores De nuestras energías Van para vos Porque estás Haciendo un contenido Muy bueno Muy buena La producción musical Muy buena Las líricas Y este estilo Que te decía Métrica Técnica Multisilábica Metiendo de todo La verdad que es Increíble Estamos viendo ya Por Vorterixsantarosa.com Y por Twitch.tv También El Instagram De Perro King Pueden entrar A seguirlo Como Arroba TheRealPerro TheRealPerro Me encantó El nombre Amigo Te mandamos Un saludo Muy grande Desde acá Muchas gracias Por pasarte Por el programa Bueno Gracias a ustedes Por la invitación Por escuchar Y nada La verdad La pasé bárbaro Nada Lo mejor Con ustedes Les doy lo mejor Y un abrazo Grande Gracias Loco Gracias por pasarte Por acá Vamos entonces A escuchar Este Live Concept Deporte Records Junto a Perro King Y quedate ahí Que ahora volvemos Con los pibes De la Fénix Volvemos Ya En mi mente Salen voces Que no las encuentro Dentro La parálisis Dejó secuela Fue su atrevimiento Muelas que secuelan Generan escarmiento Yo que no te miento Y el viento Que es tan lento Y no barres Los escombros Que en mis hombros Fueron templos Solo el goce Tuerce No sé que Que fuerza el tiempo Quiero que piensen Que este mundo No es perfecto Hubo dioses De muy bajo presupuesto Por supuesto No cuestión de talento Es actitud La altitud Del movimiento Invento luz Y club Despierto Tento al loop De tu recuerdo Ergo Revuelvo En los ojos Del cuervo Y no encuentro Gratitud Desencuentro Desencuentro Good morning Don't worry Son Solo es un momento Lentos Warning Don't worry Son Good morning Don't worry Son Solo es un momento Lentos Warning Don't worry Son Perroquín como viví, conviví con el fin de ser invisible Era irascible y ahora soy sin el misil Era easy de encontrar pero difícil, no hubo límite Sin imitar, mil tracks sin bar, no iba a validar Mi ziki ziki san, mi finiquita con un finis En la era de los ninis sin filtrar Y otros de niggivan, yo sin minivan Pero con un minibar sin remix y sin rival Para derribar más que mi feeling Living en un living party, mirala el rhythm Sinis, mo verbal, un abismo sinis Guad, no ve el mar delfinis Terres, aunque erre, sueno creepy Prefiriendo tiki, canalla y agalla como el kili Hasta vomitar la bili, habilidad, la mili Más habilitar la claridad, no hay calidad Para el kili, sinis, en navidad adivinás Que esta vaina baila para el iris, pero con mi liris Cast, world, esta vaina baila para el iris, pero con mi liris Cast, world, esta vaina baila Good morning, don't worry son Solo es un momento lentos Warning, don't worry son Good morning, don't worry son Solo es un momento lentos Warning, don't worry son El pato